Estamos firmemente convencidos que con la aplicación de las medidas y de las reformas del gobierno que todavía no han concluido y con las medidas de estabilidad presupuestaria lo antes posible, lo antes posible y así se le ha pedido también al gobierno esta situación que vivimos de crisis en España, también en el resto de Europa pero en nuestro país esta situación la vamos a superar. El compromiso con la ciudadanía española y con el mantenimiento de los servicios sociales básicos es absolutamente total, total como el establecimiento de prioridades para garantizar esos servicios básicos. Nos hemos comprometido asimismo a evitar duplicidades en el ejercicio de las competencias tanto entre comunidades autónomas y administración general del Estado como entre comunidades autónomas y administraciones locales. Ha sido también un compromiso claro. Es el gran pacto del Partido Popular para salir de la crisis el gran pacto de los gobiernos del Partido Popular con el gobierno de España para salir de la crisis y el gran pacto que a través de las reformas estructurales necesarias de la actuación austera y sobria en el ejercicio de la gestión pública y de decirle a los ciudadanos la realidad de la situación que es lo que tenemos que hacer, gestionar la realidad nos va a permitir salir de la crisis.